Música Al final se va a pasar la cena No hace nada, hombre Ay, pues es que Tengo que conectar a las horas y al final Luis te día Tres Voldan, me estoy viendo Una otra cerveza y pues esta me esta costando de entrar Jajajaja Este Quintillo de Voldan me esta costando Esto es cuarto Venga ahí 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 Que para duro Jeje Venga ahí 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 No, 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 no. No, 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 no. Oh, yeah, 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 yeah. Hola, Felix. Oh. Oh. Ah, ahora tendría que ver quién es cada uno. Es que no es Es que no es ¡Gracias! 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 ¡Ahora a putear! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Yo puedo tratear. ¡Ja! Play a full Buena, 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 muy buena 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 Buena, muy buena Buena, buena, muy buena Buena, muy 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 buena, muy buena Double tape Eh no, Alec, un double tape spectrumias, American tier,uster, woman, Martin Wow, take king, auto, man, gotcha, botón, bella, run, man, gotcha, baby, bad, boom, ki on, man, gotcha, hot, mam, qué спасenia, hmm, gotcha, garden, man, gotcha, junior, medium, we automate, 역시研ường, soul, it's not a good contact, airplane, run, Oh, damn, gotcha, I gotcha, sen, I gotcha, gi 49, inhibitor, auto, come, limiter, hold up for you to prepare, first, боль, Florida,auft., shoot, ¡Suscríbete al canal! Luego me parece de ruido el pan Ahora me parece Me clipe, me clipe ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Estamos ahí en el campo, digo. Venga, venga. Mmm, vaya, vaya, vaya. ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya! Ahora voy a pudrir ahí. ¡Uy, está bien! Está bien, está bien. Y para cumplir. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No me jodas! No me jodas Jejeje Como la pido ahí tío No, no me jodas Y este No sé si me está agarrándome con 40 yo sé No, pues, que aprecio a nuestra altura Tengo que fijarme en la gorra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!